Buenos días mis hermanos y hermanas, el Señor nos convoca en esta mañana para que juntos y juntas este lunes alabemos su nombre glorioso y demos gracia por esta nueva oportunidad que nos concede en este día. Pidamos al Espíritu Santo que nos llene de su gracia, que derrame esa agua pura que nos purifique de toda maledicencia, que nos llene de su presencia amorosa y compasiva en nuestras vidas y que podamos en esta mañana, Espíritu de Luz, testimoniar la presencia del amor de Dios en cada uno de nuestros actos. Bendigamos al Señor. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, por los siglos de siglos. Amén. Aleluya. Hemos conocido el amor, hemos puesto en él nuestro ideal, y sabemos que al unirnos en el nombre del Señor, Dando fuerza a nuestra vida, Dios está, Cristo nos convoca para ser con él, signo de esperanza, signo de unidad. Hemos conocido el amor, hemos puesto en él nuestro ideal, y sabemos que al unirnos en el nombre del Señor, Dando fuerza a nuestra vida, Dios está, Dios está, cuando entraré a ver el rostro de Dios. El Salmo 41 es el alma, con ansias de Dios, de contemplar su templo. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo, ¿cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan, noche y día, mientras todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos, y desahogo mi alma conmigo, como marchaba a la cabeza del grupo, hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza, en el bullicio de la fiesta. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo, salud de mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo, desde el Jordán y el Hermón y el Monte Menor. Una cima grita a otra cima, con voz de cascadas, tus torrentes y tus olas me han arrollado. De día el Señor me hará misericordia, de noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos, por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo, salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. El cántico de Sirácides 36, del 1 al 7 y del 13 al 16, es la súplica en favor de la ciudad santa de Jerusalén. Sálvanos, Dios del universo, infunde tu terror a todas las naciones, amenaza con tu mano al pueblo extranjero, para que sienta tu poder. Como les mostraste tu santidad al castigarnos, muéstranos así tu gloria, castigándolos a ellos, para que sepan, como nosotros lo sabemos, que no hay Dios fuera de ti. Renueva los prodigios, repite los portentos, exalta tu mano, robustece tu brazo. Reúne a todas las tribus de Jacob y dales su heredad como antiguamente. Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre, de Israel a quien nombraste tu primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa, de Jerusalén, lugar de tu reposo. Llena a Sion de tu majestad y al templo de tu gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. El Salmo 18a es la alabanza al Dios creador del universo. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol. Él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe, a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo, y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. La lectura de este lunes está tomada del profeta Jeremías, en el capítulo 15, el verso 16. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí, Señor Dios de los ejércitos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Cantadle un cántico nuevo, que merece la alabanza de los buenos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Bendito sea el Señor, porque nos ha visitado y redimido. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Salvador ha hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes, para que ofrezcamos sacrificios que Dios acepta, y moquemosle pues, diciendo, Consérvanos en tus servicios, Señor. Señor Jesús, sacerdote eterno, que has querido que tu pueblo participara de tu sacerdocio, haz que ofrezcamos sacrificios espirituales agradables a Dios. Consérvanos en tus servicios, Señor. Danos, Señor, la abundancia de los frutos del Espíritu, la comprensión, la servicialidad, la amabilidad. Consérvanos en tus servicios, Señor. Haz que aprendamos a amarte, y lleguemos a poseerte a ti, que eres el mismo amor, y que sepamos obrar siempre lo recto, para que también nuestras acciones te glorifiquen. Consérvanos en tus servicios, Señor. Haz que busquemos siempre el bien de nuestros hermanos, y los ayudemos a progresar en su salvación. Consérvanos en tus servicios, Señor. Conserva a tu iglesia, Señor, en tu servicio. Bendice al Papa Francisco y a toda la jerarquía eclesiástica. Dale la luz y la gracia para dirigir a tu iglesia por tus caminos. Consérvanos en tus servicios, Señor. Presentamos a todos los sacerdotes, a los diáconos, a los presidentes de asamblea, a los religiosos y religiosas, y a todo el pueblo de Dios, para que en medio de todas las situaciones podamos testificar tu nombre en medio nuestro. Consérvanos en tus servicios, Señor. Por el Padre Elvin de los Santos, y sus compañeros sacerdotes en la comunidad de Millamella, dale, Señor, la gracia que necesitan en estos momentos. Consérvanos en tus servicios, Señor. Presentamos a la comunidad bajo el manto de María Santísima y a la Fundación Fudecami, cada uno de los miembros de la comunidad, Señor. Dale la gracia que necesitan en estos momentos. Escucha sus peticiones y permite que sigamos transmitiendo y llevando tu palabra a todos los rincones. Consérvanos en tus servicios, Señor. Ponemos en tus manos a todas las familias del mundo entero, de manera especial a aquellas que están pasando por dificultades, por separaciones, por divorcios, por situaciones con los hijos. Señor, renueva en ellos el vínculo del amor. Consérvanos en tu servicio, Señor. Presentamos todas las intenciones de nuestros amigos y suscriptores que nos escriben diariamente en el chat. Tú sí que conoces sus necesidades. Bendice a sus familias. Bendice a sus proyectos, Señor. Llénalos de tu gracia. Consérvanos en tu servicio, Señor. Bendice de manera especial a Ana Troncoso, a Laura Muñoz, a Paula Contreras, a María Elena Payano, a Yolanda Rosa, a Ivesa Bechacón, a Alberta Cuevas, a José Rodríguez, a Erudinia González, y a todos y todas las que nos siguen día a día en esta nuestra oración de laudes. Llénalos de tu gracia, Señor. Consérvanos en tu servicio, Señor. Queremos presentar a todos los jóvenes que viven en situaciones difíciles, Señor. Permite que puedan encontrar el camino que lleva hacia ti. Consérvanos en tu servicio, Señor. Danos, Señor, la abundancia de los frutos del Espíritu, la comprensión, la servicialidad, la amabilidad. Consérvanos en tu servicio, Señor. Señor, ahora, Señor, queremos pedirte por cada uno de nuestros hermanos enfermos. Pedimos a nuestros amigos que escriban allí los nombres de quienes, por quienes quieren interceder en esta mañana. Y pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo que venga a posarse en medio nuestro, que venga a llenarnos de su gracia, de su sabiduría, que venga a pasearse por las salas de los hospitales, por aquellas casas donde hay un hermano que en estos momentos necesita de nuestra oración, necesita de nuestro apoyo, presentándolo ante ti, Señor. Señor, nosotros sabemos que sin ti nada somos, que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que para ti nada es imposible, Señor. Señor, queremos poner en tu presencia a cada uno de nuestros hermanos enfermos, pedirte que toques y sanes sus cuerpos dolidos, su cuerpo con laceraciones, tal vez, sus cuerpos que sufren con enfermedades catastróficas, Señor. En tus manos queremos ponerlos, Padre. Llénalos de ti. Toca y sana, oh Señor. Espíritu Santo, ven. Ven a purificar, ven a sanar, ven a levantar. Ven, que sin ti nada somos. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Fuego Santo, y purifícanos, límpianos, sánanos. Levanta de esas camas a esos enfermos que gimen, que gritan ante ti, pidiendo ser restaurados. Mira de manera especial al Padre Elvin de los Santos, Señor. Mira, Señor, cuánto necesitan los jóvenes de ti, jóvenes que están padeciendo situaciones de enfermedades y enfermedades fuertes, Señor. Mira, Señor, cuántas personas necesitan y claman a ti de ser escuchados y de ser atendidos en su clamor. Toca y sana, Señor, bendito seas, gloria a ti, Señor. Sólo tú eres santo, bendito tu nombre por siempre. Mira, Ingrid Meregildo, mira, Señor, a Luisa Céspedes, mira a Anacleto Sánchez. Toca y sana, Señor, gloria a ti, Señor, por siempre. Santo eres, glorificado tu nombre, Señor. Amén, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, Dios Todopoderoso, que nos has hecho llegar al comienzo de este día, sálvanos hoy con tu poder para que no caigamos en ningún pecado, sino que nuestras palabras, pensamientos y acciones sigan el camino de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. seas amada, seas alabada, seas invocada, seas eternamente bendita, oh Virgen del Perpetuo Socorro, mi esperanza, mi amor, mi madre y mi vida. Amén. Que tengamos un lindo lunes en la presencia del Señor, que en todo lo que hagamos en este día podamos encontrarlo presente. Y recuerden que bajo el manto de María Santísima, cabemos todos. Hasta mañana y grandes bendiciones. María Santísima Amén. Amén. Amén.